Minutos en la República Argentina, bueno, seguimos recorriendo la región. En este caso, vamos con Sergio Baradat, jefe de bomberos de nuestra localidad. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Buen día, Gustavo. Bien, bien. ¿Cuál es el panorama? Bueno, recién hablábamos con el señor intendente, aquí en la localidad de Inriville. Hasta el momento no se ha reportado ningún problema mayor. ¿Ustedes qué información tienen de Inriville y de la región? Bueno, Inriville hasta el momento, en ese día no tenemos ningún reporte de nada que haya salido fuera de lo normal. Si nos están preguntando permanentemente por el estado de la ruta, sobre todo la de Marcos Juárez, la gente de la localidad que quiere viajar o alguno que transita por el lugar, tenemos información de la ruta de Valdicera que sí está cortada y recién hemos recibido un llamado en la coordinación de nuestra regional pidiéndonos gente para ir a colaborar con Valdicera en evacuación. No sabemos bien qué tipo de evacuación, cuánta gente está comprometida, pero ya está saliendo desde el cuartel una unidad con personas. Y tenemos otra unidad que está en un camión, que está desde ayer a las 3 y media de la mañana que salieron de acá para ir a prestar colaboración a la zona de Unquillo y Mendiolasa, que recién me confirman que los han dejado en libertad y que estarían regresando ya hacia el cuartel. Y bueno, ponernos a disposición de la regional nuestra para colaborar con todo lo que está pasando en la región. Bien, tremendo. Ustedes se imagino que estarán en permanente estado de alerta, si bien aquí no hay mayores inconvenientes, estamos en una zona alta, pero siempre hay que estar alerta. Sí, lo que pasa es que el sistema de bomberil es así, o sea, si bien nosotros por hoy no nos estamos necesitando, pero sí es bueno poder prestar colaboración a nuestros pueblos vecinos que en algunas circunstancias se la están viendo mal, como lo hemos tenido nosotros en varias ocasiones que han venido a colaborar con nosotros. Entonces, bueno, el problema nuestro es el trabajo particular de cada uno, pero vamos tratando de buscar la forma de rotar el personal y que haya siempre gente a disposición para salir a colaborar. En este momento van a salir cuatro de la Valdicera, tres que están volviendo desde allá, ya son siete bomberos que están desaspectados del pueblo, pero bueno, tenemos gente para cubrirlo al pueblo, por eso lo hacemos, ¿no? Pero bueno, sí, son maneras de trabajo que a veces cuesta coordinarla, pero gracias a Dios en este momento se vienen coordinando bien. Bien, Sergio, yo te agradecería si me dejas el número, te paso el número hacia el aire, que es el número 629451, 629451, para que me dejes allí el número de Bomberos General Valdicera, si hacemos una nota también. Cómo no, cómo no, Gustavo, yo te lo paso un mensaje aquí, 629451. Muchísimas gracias, Sergio, y gracias por todo lo que hacen. Gracias, y bueno, además está decirte que cualquier cosa que ustedes, información que ustedes reciban y que por ahí nosotros no la disponemos, estamos abiertos a escucharla. Perfecto, vamos a colaborar entre todos. Un abrazo. Gracias, y al novia. Sergio Varadad, jefe de Bomberos de la localidad de Inriville, también pasó por la mañana de la radio.